Tú dices que te vas, que así me olvidarás, que ya no volverás. Te vas, porque no tienes lástima, no te importan mis lágrimas. Ni que sufra por ti. Te vas, pero yo sé que volverás, buscando mi calor vendrás, sé bien que volverás. Tendrás el calor de otros besos, quizás verás que no te han de saber. Igual, ay, ay, te vas, pero yo sé que volverás, buscando mi calor vendrás. Sé bien que volverás. Verás, verás que no te han de saber. Igual, ay, ay, te vas, pero yo sé que volverás. Buscando mi calor vendrás, sé bien que volverás. Volverás por mí. Buscando mi calor vendrás. Buscando mi calor vendrás. Buscando mi calor vendrás.